Terminamos semana y el Evangelio siempre viene a impulsarnos para continuar. Del Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, versículos 24 a 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida de ustedes pensando qué van a comer, ni por el cuerpo de ustedes pensando con qué van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren los pájaros del cielo, no siembran, no ciegan, no almacenan, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados pensando qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya saben su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se les dará por añadidura. Por lo tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos invita a estar muy presentes en el mundo, sabiendo que así como hay momentos plácidos, lúcidos, de excelente salud, hay momentos en los cuales viene la oscuridad, tal vez el fracaso, la dificultad, la salud endeble. Y así la vida va como en un vaivén. El Padre Larrañaga tiene una figura muy bonita dentro de este contexto. Dice que nosotros parecemos navegando como en un mar, que tiene siempre olas que suben y bajan, y que a veces pareciera que el barquillo se voltea, pero sigue y las olas van avanzando, van avanzando hasta llegar a la playa. Y Él dice, qué bueno que nosotros aprendiéramos a navegar en el mar de la serenidad. Sí, pase lo que pase, serenidad, porque ahí está el Señor con nosotros. Por eso en el Evangelio de hoy lo dice, ¿por qué se agobian tanto? Si siempre, siempre estoy dándolo todo, y estoy dando para que todos puedan tener lo necesario para vivir. Y por eso compara las flores con los vestidos de Salomón, y dice, ni Salomón se lograba vestir con tal esplendor, con tal belleza y tal majestad. Pues bien, que nosotros hoy logremos hacer un gran acto de fe y de abandono en el Señor. Padre, podemos decir, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Así oraba el pobre Carlos de Foucault, allá trabajando en las tribus del África, viviendo en la pobreza externa inmensa, pero en la riqueza de su corazón, amante de Dios. Que nosotros sepamos también abandonar, confiando en el Señor, en su obra y en su gracia. Queremos agradecer al Seminario Mayor de Manizales, que nos ha albergado esta semana, para poder desde este hermoso sitio, desde este sitio donde podemos decir que es el semillero de las vocaciones, que es la fuerza de los frutos del mañana. El Señor nos bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.